En la telesecundaria número 18, Josué Mirló de la comunidad de Tenjai de Chapa de Mota, se llevó a cabo el inicio del ciclo escolar 2017-2018. El evento contó con la presencia de la licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidenta municipal de Chapa de Mota, en compañía de la profesora Norma Lidia Buitrón, directora de esta institución educativa. La directora de la telesecundaria dio la bienvenida a los alumnos. Nos encontramos reunidos con la finalidad de dar inicio a un ciclo escolar más, el ciclo 2017-2018, del cual esperamos poder concluirlo con nuevos logros y retos, tanto educativos como de infraestructura. Así estoy segura que cada docente cuenta con una buena perspectiva de trabajo en cuanto a nuevas técnicas y estrategias. Para lograr los aprendizajes esperados y con ello entregar buenas cuentas al final del mismo. Asimismo, señaló que uno de los propósitos de la institución es desarrollar el fortalecimiento de valores, trabajando de manera conjunta con padres de familia. El trabajo que nos espera sabemos que es arduo, pero para ello nos hemos preparado, asistiendo en el receso a los consejos técnicos escolares y con la disposición, entusiasmo y apoyo de la comunidad escolar, lograremos nuevos objetivos. Durante el evento se realizó la entrega simbólica de libros de texto gratuitos de manos de autoridades municipales y educativas. Por otra parte, en su intervención, la alcaldesa municipal refirió que es muy importante que los chapamotenses se preparen para poder contrarrestar el bajo nivel educativo del municipio. Y a ustedes, jóvenes, pues este esfuerzo que realizan aquí, que se vea traducido en éxitos, en buenas calificaciones. Sabemos de los alcances que ha tenido esta institución, el cual felicitamos, pero mucho depende de ustedes. Hay veces a su edad hay muchos caminos muy fáciles, pero lo más fácil no es lo más sencillo ni lo más exitoso. De igual forma, exhortó a los padres de familia para apoyar a sus hijos en la educación. Además, reafirmó su compromiso con el desarrollo educativo, entregando un vale de material por un viaje de grava y arena para la cooperativa escolar. Reportó Julio Morones.